¡Hola curiosas y curiosos! ¿Sabéis si los astronautas pueden practicar sexo en el espacio? ¿Sabéis que el pan, la sal y la pimienta están prohibidas? ¿Sabéis que hacer caca en el espacio es todo un reto? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y con el vídeo de hoy os voy a sacar una sonrisa. Ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Los astronautas hacen muchísimos sacrificios cuando dejan la Tierra, además de los peligros del espacio y el tiempo que se pasa lejos de la familia, la microgravedad, genera muchas reglas a respetar, que dictan las múltiples facetas de la vida cotidiana. Por ejemplo, como veremos, los alimentos como el pan o la sal, están prohibidos en la Estación Espacial Internacional. O sea que en el espacio, nada de migas. Está claro que lo pasaría fatal allí. Pero también, se deben cambiar los hábitos básicos de alimentación, sueño e higiene. Vamos, muchas cosas, que quizás nunca te habías parado a pensar. Así que hoy, te voy a decir 9 cosas diarias, que los astronautas no pueden hacer en el espacio. Vamos allá. Los astronautas no lloran de la misma manera en el espacio. Los astronautas pueden reír tanto como quieran en el espacio. Pero, ojo, llorar es muy diferente. Cuando se le preguntó, si podía llorar en el espacio, al astronauta Chris Hadfield, éste respondió, tus ojos crean lágrimas, pero forman pequeñas bolas. De hecho, pican un poco, así que en el espacio, las lágrimas, curiosamente, no se vierten. Y es que, a menos que un astronauta limpie esa gota de agua, las lágrimas en el espacio, pueden formar una bola gigante, que sale del ojo. Así que, si lloras en el espacio, podrías ver una burbuja de lágrimas, flotando a tu alrededor. No pueden consumir alimentos, como el pan y los refrescos. En el espacio, los astronautas sustituyen el pan por tortillas. Y es que, según el Instituto Franklin, muchos alimentos populares, son muy difíciles de tomar en el espacio. Como os he dicho antes, el pan, por ejemplo, puede desmenuzar y dañar el equipo, o puede ser ingerido accidentalmente, por los astronautas. Es por eso, que según la NASA, las tortillas, se han utilizado como sustitutos, desde la década de 1980. Además, los refrescos, también están prohibidos, porque estos, no se comportan igual, en un ambiente libre de gravedad. Vicky Cloris, gerente del subsistema de alimentación entre satélites, en el Centro Espacial Lyndon Johnson, le dijo a la NASA lo siguiente. Los refrescos, no contienen agua, porque la gasificación y la soda, no se separan en la microgravedad. Por otra parte, la sal y la pimienta, también han sido prohibidas. Y es que, su capacidad para flotar en el espacio, las hacen potencialmente dañinas para el equipo. Pero también, para los astronautas, ya que, pueden ser ingeridas accidentalmente, por la boca, orejas o nariz. Afortunadamente, la NASA ha desarrollado versiones líquidas, como sustitutos. Según Space.com, las únicas personas, que comieron pan en el espacio, fueron los astronautas en la misión Gemini 3, de la NASA en 1965. Y es que, se dice, que Jung Jung, llevó un sándwich de carne a bordo. Los astronautas no pueden usar bolígrafos Si alguna vez, has intentado usar un bolígrafo al revés, te habrás dado cuenta, que no funciona. Y es que, la tinta, necesita de la gravedad para fluir. Según la revista Scientific American, los astronautas estadounidenses y los cosmonautas rusos, llevaban lápices al espacio. Hasta que, en 1965, Fisher-Penn patentó una pluma, cuyo cartucho estaba presurizado con nitrógeno. La presión, empuja la tinta hacia la punta, lo que permite, que la pluma funcione, incluso boca abajo, en temperaturas extremas o bajo el agua. Estas plumas, todavía se utilizan a día de hoy, y están en venta. Los astronautas, no pueden organizar su sueño, basado en el amanecer y el atardecer. Pues si curioso, si es que, en la Estación Espacial Internacional, los astronautas, pueden experimentar 16 puestas de sol, en un día de 24 horas. Por lo tanto, su programa de sueño, no puede depender de la luz solar. Para prepararse para esto, los astronautas, se someten a un entrenamiento intensivo del sueño, antes del lanzamiento. Beber alcohol, está prohibido en el espacio. Se dice, que Buzz Aldrin, supuestamente, bebió vino en la Luna en 1969. Pero Daniel Watt, portavoz del Centro Espacial Lyndon Johnson, de la NASA, dijo a la BBC, que el alcohol, no está permitido a bordo. No está permitido, dentro de la Estación Espacial Internacional. Pero se dice, que los cosmonautas rusos, tienen el derecho de consumir coñac, por su salud inmune al alcohol. Aunque está claro, que este razonamiento, tiene poco que ver con la ciencia. Es más, un tema político y cultural. Pero bueno, también podría ser una leyenda urbana. Aunque de los rusos, me lo creo. El sexo, no está permitido en el espacio. Pues si nenes, y es que, de todos modos, el sexo en el espacio, sería increíblemente complicado. Pero igualmente, el sexo, está prohibido en las misiones espaciales. Y es que, no se conoce ninguna relación sexual en el espacio. Como señala la revista Slate, sería increíblemente difícil, tener una relación en el espacio. Especialmente, debido a la falta de privacidad de los astronautas, las cargas de trabajo abrumadoras y la falta de gravedad. Por no hablar de los fluidos. En el espacio, no se puede disfrutar de una buena ducha caliente. En el espacio, los astronautas, deben usar todos los recursos, especialmente el agua que es pesada y costosa de transportar, de una manera la más eficiente posible. En lugar de ducharse, los astronautas, usan esponjas de ducha húmedas, además de reciclar el agua destilada, a través de la humedad en el aire, o incluso de la propia orina. Los astronautas pierden el gusto en el espacio La NASA ha informado, que los astronautas, pueden comenzar a perder el sentido del gusto, cuando están en el espacio. Y una vez de vuelta a la Tierra, la comida tiene un sabor mucho más fuerte. Una de las razones de esto, es quizás, el hecho de que en el espacio, los fluidos del cuerpo, se mueven de manera diferente, debido a la falta de gravedad. En lugar de estar en las piernas, los líquidos se dirigen a la cabeza, donde pueden tapar los conductos nasales. Otra hipótesis, es que los olores fuertes en la cabina del servicio entre satélites, atenúan el sentido del olfato, lo que a su vez, disminuye el sentido del gusto. Hacer caca en el espacio, no es fácil La astronauta Peggy Whitson, afirmó a Business Insider, que hacer popó, es todo un desafío. Porque estás intentando apuntar, a un objetivo, bastante pequeño. Pensad, que ya pasó 665 días en el espacio, y a día de hoy, es el estadounidense, que más tiempo ha pasado en el espacio. Así que seguro que fue muchas veces. Pensad, que el baño, si podemos llamarlo así, no tiene puerta, solo una cortina. Y ojo, los astronautas, deben unirse para no flotar. Además, la falta de gravedad, puede causar complicaciones desagradables, ya que incluso, los desechos humanos, pueden flotar. Y así es como lo describió el astronauta Barry Wilmore. Usamos la metáfora del pez, de vez en cuando, el producto se va volando. Lo llamamos, la trucha marrón. Cuando tienes que salir y atrapar tu trucha, puede ser un momento muy divertido. Y es que, lo que está claro, es que este tipo de cosas, nunca suceden aquí, en la Tierra. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado? ¿Os ha hecho gracia algunas cosillas que pasan ahí arriba? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno, os hablo del peligro de las tormentas solares. Y en el otro, os hablo de cómo detectamos exoplanetas. Vamos, dos vídeos alucinantes. Y nada, también me puedes seguir en Easypromos TV e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!